Avenida Maipú del 500, como pueden observar, estaban desmalezando, estaban cortando este árbol porque no estaba en condiciones. Había peligro de que caiga con alguna tormenta y entonces llevaban adelante esa tarea gente de la municipalidad. Gustavo Arrúa, el operario, quien ante esta sorpresiva, una mala maniobra, no se sabe muy bien, pero terminó siendo impactado por parte del árbol cuando cayó, se golpeó la espalda contra el cordón del partero central, pero ya fue trasladado, estaba consciente, con muchos dolores, pero aparentemente no reviste mayor gravedad el estado de este empleado municipal que fue alcanzado por las ramas de este árbol. Gracias. Gracias. Gracias.